Y en esta ofensiva, anunciar la incautación de 2.453 kilos de cocaína que pretendía sacar el Clan del Golfo hacia Europa, hacia el país de Bélgica, de acuerdo a los reportes de la inteligencia policial. Bueno, pretendía el Clan del Golfo sacar este cargamento de carbón coque utilizando una mezcla dentro de este elemento natural. Se da esta operación contra el narcotráfico gracias a la tecnología que la Policía Nacional ha venido implementando para enfrentar el crimen organizado transnacional. Saben ustedes que hace aproximadamente cinco meses inauguramos con el gobierno de los Estados Unidos el gran centro tecnológico para monitorear la carga que sale de los puertos de Colombia al mundo entero. Y esto es muy importante destacarlo, porque en ese propósito la Policía Nacional de acompañar su labor con la innovación, también el propósito es blindar, resguardar, cuidar a las empresas colombianas en sus exportaciones para evitar su contaminación. Este centro tecnológico en Bogotá alerta a la Policía Antinarcóticos, acá en el puerto de Barranquilla, que esa carga es una carga sospechosa. Hay unos parámetros y ellos capacitados y con base en esa sospecha alertan a la Policía, acá en el puerto de Barranquilla. El comandante del puerto de Barranquilla utiliza la experiencia, la capacitación de sus inspectores y entonces ordenan revisar la carga de manera minuciosa. A ojo, como lo pudimos evidenciar, el material tenía dos aspectos, uno rocoso, fuerte, que es el natural, y uno flexible, que es el aparentemente contaminado. Los policías en este gran patio evacúan la carga y empiezan a mirar que en los Big Bang, como llaman ellos, había dos tipos de sustancias. ¿Qué hacen ellos? Toman esas muestras y las envían a los laboratorios de la policía en Bogotá. Los químicos y el personal experto, al final de una investigación minuciosa, les informan a ellos acá que la carga de carbón coque está contaminada, que al final permite establecer que esta contaminación estaría llegando a los 2.453 kilos de cocaína. Hoy estamos acá anunciándole al país y al mundo que, a pesar de las habilidades de los criminales, también hay una policía que utiliza todas sus capacidades para contrarrestar estas acciones.